Calde ¿Está cerrado de acá? ¿La misma? La misma ¿La misma? La misma La misma Oh ¿Qué dices? ¿Por qué no estoy en vez de descargar las estrofas así rey de la banda? ¿Puedo? ¿Por qué no estoy en vez de descargar las estrofas así rey de la banda? No, no, no Un, dos, tres, va Parapaparara, paparara, paparara, paparara Parapaparara, paparara, paparara Si me pierdo es largo el viaje, si no llego voy a estar Recordando los olvidos y voy vagando sin parar No recuerdo a dónde estuve, solo sé que llegaré Puedo verme en la memoria, trasnochando aquella vez Todo es tan difícil, pero no hay tiempo que entender Pensamos lo imposible ¡Vamos otra vez! Caemos y no importa, pues mañana vamos otra vez Si se pudren los momentos, se nos jodera este plan Pero bajo mi sombrero, aún se puede mejorar Luchando son más pasos, pero al menos vas a ver Y el dolor es pasajero, cuando hay tanto apurecer Todo es tan difícil, pero no hay tiempo que entender Pensamos lo imposible ¡Vamos otra vez! 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 Sí, 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 no. Sí, 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 sí.